Sí, yo tengo a Teresa Venezuela. Adelante Teresa. Cuando Pastor Samuel, usted nos indica que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús vemos aquí en todo lo que usted nos explicó y en el capítulo Juan 14, 15 hasta el 16, por ahí te vas. Entonces, vemos el cuidado de ese buen pastor que nos dice que él es el camino por donde debemos andar, la verdad en la que debemos creer y la vida en que debemos poner la esperanza. Entonces, cuando Jesús le dijo todas estas cosas a sus discípulos, que ellos presentaron miedo, confusión, frustración, desconfianza, etcétera, etcétera, le está diciendo que el camino a la salvación es por medio de la cruz. Pero también le estaba indicando que el camino del discipulado hay que discernir que en el mundo vamos a tener aflicciones, que no confiemos, que no confiemos, perdón, porque él ya venció al mundo. Y sobre su victoria, esa es la clave para que todo esto sea posible. Entonces, yo quiero que usted me indique, ¿verdad? Acerca de lo que yo le estoy preguntando. Ok. La pregunta es distinguir que cruz de discipulado, algo así. Exacto, o sea, sí, Jesús nos revela que el camino de la salvación es por medio de la cruz, ¿verdad? Pero también nos dice que el camino del discipulado, hay que discernir que en el mundo vamos a tener también aflicciones, sufrimiento, etcétera, etcétera, pero que él venció y si él venció, entonces nosotros también venceremos. Claro. Bueno, sí, gracias por la... La cruz y el discipulado son una misma cosa. No va una por un lado y otra por otro lado. De hecho, la vida de cruz, tal como se nos ha estado invitando, menciona esos tres aspectos, yo soy camino, yo soy verdad y vida. Lutero coloca que estos tres son sinónimos, es una misma cosa porque es un mismo Cristo, él es camino y el camino este es un camino verdadero y este camino es un camino de vida. Ahora, estas palabras que Cristo está trayendo fueron colocadas o fueron traídas del jueves santo. Recordemos cuál era el camino hacia donde iba Cristo, Cristo iba caminando hacia la cruz. Ahí él está hablando de... El discípulo sigue sus pisadas, las pisadas del maestro. Ellos siguen las pisadas de Cristo. Cuando ellos obviamente vieron la cruz, sabemos qué fue lo que pasó. Algunos se decepcionaron, se desanimaron, se asustaron. Algunos hasta le negaron cuando iban y vieron a la cruz. Mas Cristo les está advirtiendo, ellos van a vivir esta misma cruz. Y cuando leemos hechos y de los apóstoles y la vida apostólica, hasta el día de hoy como creyentes vemos que eso fue una realidad, un camino de cruz. Pero al final de la cruz, escondida en esa cruz, estaba la vida, la victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo indica, yo estoy crucificado con Cristo, ahí está viviendo su discipulado también. Ahí, como cristianos también, nosotros vivimos eso. Al seguir las pisadas de Cristo, no va a ser un camino fácil. Siempre va a haber persecución del mundo, de la carne, del diablo. Y esos son nuestros sufrimientos como cristianos, ser perseguidos constantemente y asumir nuestra carne, asumir nuestra naturaleza. Y al asumirla, va a haber tentaciones. Pero por eso, cuando indicaba yo hace un momento también, acerca del bautismo, Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Esa fue la palabra que utilizó, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Vivir el bautismo es vivir ese discipulado. Ser bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, es vivir a Cristo mismo. Pero sabemos que al final de eso, Él venció la muerte, venció el pecado y Él nos va a pasar por eso, nos va a entregar o nos ha entregado eso y va a ser definitivo para nosotros en la vida eterna. Por eso, este es el camino que nosotros seguimos. Por eso es una misma cosa, no es una parte de la otra, es la misma. Gracias, Pastor.